Bienvenidos y bienvenidos a su franja educativa aprendiendo en casa. En esta ocasión estudiaremos los elementos fundamentales del teatro realista que surgió en el siglo XIX. ¿Qué es el teatro? Siempre nos preguntamos ¿qué es el teatro? Es un género literario que tiene como finalidad la representación de obras dramáticas para un público expectante. El teatro realista es muy importante porque busca representar de forma verosímil escenas que se relacionan con la vida cotidiana con sucesos históricos de forma racional, crítica y consciente. Por otra parte, la escenificación y el lenguaje del teatro realista se fundamentan fielmente en el contexto en el que se produce el espectáculo teatral. Los autores y obras del teatro realista fueron muy recordados sobre todo por representar de forma crítica los grandes personajes de una época. Así, por ejemplo, Anton Chekhov, a través del Jardín de los Cerezos y las Tres Hermanas, va a representarnos una obra crítica de la sociedad rusa. Por otra parte, encontramos a Oscar Wilde con la importancia de llamarse Ernesto, así también a Máximo Gorky con los Hijos del Sol, a Tennessee Williams con un tranvía llamado Deseo y a Arthur Miller con su obra Crisol. Ahora bien, estudiaremos los elementos del guión dramático analizando cada uno de ellos en la obra famosa del escritor Henry Ibsen, Casa de Muñecas. ¿Sabías que Henry Ibsen fue un importante dramaturgo de origen noruego que en 1879 publicó su obra más representativa, Casa de Muñecas? Casa de Muñecas es una obra del teatro realista dividida en tres partes. En la primera de ellas se nos presenta a Torovaldo Helmer, a su esposa Nora y a sus tres hijos. ¿Quién es Torovaldo Helmer? Es un banquero y abogado, representa la parte moral de su familia. Ahora bien, ¿cuál es el conflicto principal de la obra? Nora, su esposa, preocupada por la salud de él, hizo un préstamo sin que su esposo se diera cuenta. Un empleado del banco pretende chantajearla diciéndole que le dirá todo a su esposo. Cuando su esposo por fin se da cuenta, su reacción es de indignación y reproche. Ahora bien, Nora se empieza a dar cuenta que su esposo no es quien ella creía. Aparte de eso, empieza a reflexionar que la sociedad de su época es muy injusta con las mujeres. Si analizamos el contexto de la obra con los contenidos que desarrolla, nos daremos cuenta que esta obra busca reflexionar acerca del rol que tienen las mujeres en la sociedad. Por una parte estaban las mujeres burguesas, quienes vivían muy cómodamente en su casa y que representaban esa parte fascinante del mundo de su época. Y por otra parte estaban las mujeres obreras, quienes ganaban menos del salario que ganaba un obrero promedio. Asimismo, tenían que cumplir con las obligaciones del hogar, cuidar los hijos, cuidar de la casa. Frente a estas circunstancias, Nora empieza a darse cuenta en qué sociedad vive. Ahora que ya hemos analizado el contenido de Casa de Muñecas, analizaremos aspectos técnicos del guión teatral. En primer lugar, encontramos a los personajes, quienes dan vida al guión teatral. Se caracterizan por representar una época. Encontraremos a Nora, quien es la personaje principal, a Torvaldo Helmer, quien es su esposo, abogado y banquero, y a sus tres hijos. Asimismo, encontramos a un personaje sin el cual el guión dramático no tendría cierre. Ese personaje es quien acusa a Nora de fraude, el empleado del banco. En segundo lugar, encontramos los diálogos. Los diálogos son aquellos enunciados que permiten saber cuáles son las acciones del texto dramático. Después de los diálogos, encontraremos las acotaciones. Las acotaciones son informaciones que aparecen ya sea al inicio del texto dramático, en medio del texto dramático o a la parte de los diálogos para decirnos información acerca de los gestos, la escenografía, las luces, es decir, todos aquellos aspectos técnicos que debemos tener en cuenta al momento de representar un guión dramático. Nuestro análisis de Casa de Muñecas no termina acá. Tenemos que hacer valoraciones sobre esta obra desde un punto de vista crítico y actual. Para ello, te contaré rápidamente por qué las obras teatrales tienen mucha importancia, particularmente el teatro realista. El teatro realista, al igual que toda la literatura, refleja el ideario de una sociedad, de una época. Intenta construir una verosimilitud con los grandes temas de una sociedad. Entre estos grandes temas, Casa de Muñecas refleja la osadía de las mujeres por quererse liberar de una conducta recriminativa hacia su propia libertad. Casa de Muñecas, como Nora también nos lo dice en algún momento de la obra, ella se siente una muñeca grande para sus padres, una muñeca pequeña para su esposo y sus hijos son también muñecos. Frente a este mundo contemplativo y superficial, Nora decide dejarlo atrás. Se ve al espejo y ve una imagen distorsionada. ¿Sabías qué? Cuando Casa de Muñecas se publicó generó gran controversia, ya que criticaba fuertemente las normas matrimoniales del siglo XIX. Aunque Ibsen negó que su obra fuera feminista, es considerada por muchos críticos como la primera verdadera obra teatral feminista. Ahora, cada vez que aprendemos algo nuevo, debemos compartirlo. Ahora te invito a compartir con tu familia las reflexiones y aprendizajes de esta unidad. Podemos reflexionar, por ejemplo, ¿cuál es la importancia del teatro? ¿Qué temas aborda el teatro realista que son actuales en la sociedad salvadoreña? Te invito a que lo comentes con tu familia. Asimismo, te invito a crear tu propio guión de teatro realista. Recuerda, el teatro es el único arte que no desaparecerá. ¿Por qué? Porque enfrenta al ser humano consigo mismo.